La charla la llamé caminando hacia la cultura Finops y el día de hoy vengo a contarles esto como un caso de uso. Cuando empecé mi experiencia laboral, mi primera experiencia laboral, yo trabajaba para una compañía que era del sector de tecnología, pero yo era como, era, hacía parte del equipo financiero, era el líder financiero. Actualmente yo soy ingeniero financiero como profesión. Entonces, cuando yo empecé a ejecutar esto, hacía muchas funciones de finanzas, pero no utilizaba la tecnología como debería de ser. La tecnología la utilizaba solamente como un software para mitigar o minimizar riesgo de algunas tareas, pero no le encontraba el sentido y no encontraba cómo podía unir las finanzas y la tecnología. Tiempo después empecé a trabajar en una compañía del sector financiero, donde en este sector era uno de los bancos más grandes del país, Colombia, y yo estaba en el equipo de tecnología. Ya era lo contrario. Seguía con la misma pregunta, seguía con la misma inquietud, pero no lograba cómo hacer ese match o llevar ese matrimonio a cabo entre las dos áreas. Anteriormente las compañías que hacían, hacían, eran dos mundos independientes, las finanzas por un lado y la tecnología por otro lado. Lo comercial por un lado, comunicaciones por un lado y no se hacían, no se hacían en equipo para ser más eficientes en el momento de llevar una tarea. ¿Cómo era un presupuesto o cómo se construía un presupuesto anteriormente? Anteriormente yo llegaba y decía, necesito este recurso humano, necesito este hardware o esta infraestructura tecnológica, necesito este software. Al final todo esto me arrojaba un número y yo lo único que hacía era mes a mes monitorearlo. ¿Cierto? Pero ¿cuál era el problema? Que como eran compañías tan grandes, se me dificultaba llevar el control de esto. Entonces era muy riesgoso, yo corría el riesgo de que me podría equivocar muy fácil. Una vez hallado esto y siguiendo con esta incertidumbre y todo, seguí explorando el tema y encontré la solución. Y el día de hoy vengo a contárselos, que se llama FinOps. Las compañías de hoy en día les ha tocado evolucionar, les ha tocado cambiar, les ha tocado mirar cómo es el cambio para hacer un presupuesto, para llevar una ejecución presupuestal, un control fiscal, un sinnúmero de actividades que les ha tocado ir cambiando en el día a día. FinOps tranquilamente es una cultura donde nosotros podemos encontrar hallazgos financieros para llevar de forma astuta los costos de tecnología de una compañía. FinOps me sirve para manejar de forma inteligente la tecnología. Entonces, para entender esto un poco mejor, les voy a explicar cómo funciona el flujo entre las finanzas y la tecnología. Básicamente consiste en tres pasos. El primero es identificar, el segundo es optimizar y el tercero es monitorear. Para que me entiendan esto un poco, voy a contarles cómo es un día a día mío en un equipo de FinOps, en una empresa de FinOps. Yo me levanto, me organizo, empiezo a trabajar, me siento al frente de la compu y empiezo a pensar y empiezo a analizar y digo, bueno, ¿cómo puedo encontrar una eficiencia, un hallazgo financiero frente a algo de tecnología de la compañía? Entonces, lo primero que puedo hacer es encontrar hallazgos financieros, como bien lo dije y empiezo a revisar que veo muchos computadores, muchos servidores que están con varios recursos volados o tienen muchos recursos. Entonces, yo aplico algo que se llama un resizing. Entonces, empiezo a identificar una opción de mejora. ¿Qué es resizing? Para los que no saben, resizing es ajustar una máquina o bajar o aumentar los recursos de la máquina, la CPU, la RAM, el disco duro. ¿Para qué? Para yo encontrar una eficiencia sin afectar el servicio que corre en ella. Una vez identificado, paso al segundo paso, que es optimizar. ¿Qué es optimizar? Empiezo a hacer un plan de acción de cómo voy a ejecutar esto. ¿Para qué? Para encontrar hallazgos financieros y ser más eficiente en cuanto a la operación. Por último, hago monitoreo. ¿Qué es un monitoreo? ¿Qué hago en esta fase? Tranquilamente, lo que hago es validar que el cambio que yo hice se ejecuta de forma correcta. Y esto me ayuda a mí a ser eficiente ante cualquier empresa competitiva. Otro de los ejemplos para entender un poco más esto es el análisis de las tendencias del mercado. Como bien lo sabemos, en cualquiera de las áreas nosotros podemos encontrar tendencias o pueden cambiar las tendencias día a día. Tenemos que estar en constante conocimiento y aprendizaje. Para entenderlo mejor, voy a poner un ejemplo. Cualquier proveedor de base de datos saca un comunicado y dice, hay soporte hasta finales de 2023 en ciertas bases de datos. Yo identifique una solución o identifique una mejora, pero si yo no tomo un plan de acción y no corro a optimizar, lo que voy a hacer es de que voy a quedar por fuera del mercado, me voy a quedar sin soporte y aparte de eso puedo hacer costos dobles que puedo evitar. Una vez haga todo este plan de trabajo y ejecute todo esto, llego al punto final que es de monitoreo, donde yo tranquilamente puedo evidenciar que lo que yo estoy ejecutando sí me está trayendo un retorno positivo para mí, para la compañía. Entonces, como bien lo dije, yo lo llamé como un matrimonio, matrimonio entre las finanzas y la tecnología. Muchas de las compañías o los grandes líderes o los CEOs de las compañías cometen a veces errores y es que nos mandan al área comercial a vender más o nos dicen que tenemos que identificar o despedir muchos recursos humanos para poder bajar los costos. Pero la gran pregunta que yo hago y les dejo el día de hoy es, ¿estamos siendo astutos a la forma de optimizar los costos o de utilizar la tecnología? Entonces, como todas las relaciones, hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. Para mí las cosas buenas las llamé las mejores prácticas. Para las no tan buenas, ahorita lo vamos a ver, son los errores más comunes. Entonces, las mejores prácticas. La primera, el tema de etiquetas. ¿Qué es una etiqueta? Una etiqueta consiste en crear un identificador donde yo pueda evidenciar y tener de mejor forma la administración de la máquina. Entonces, yo puedo tener quién la instaló, qué sistema operativo tiene, en qué fecha, a qué parte de la compañía hace caso. Y todo esto me permite tener la información centralizada. Me permite tener una información confiable, me permite tener una disponible e íntegra. Una segunda práctica es el pago por uso. Y para explicar esto les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes alguna vez se han cuestionado, se han preguntado, ¿cuánto puedo yo optimizar con solamente pagar un servidor en horario nocturno y en días no laborales? Tranquilamente yo me puedo optimizar el 60% del valor. Entonces, si yo tengo una máquina que me vale mensual mil dólares, yo pago solamente 400. Eso me da la facilidad de clavo. Me permite pagar por cada uno de los segundos o minutos que yo tengo en actividad. Cada máquina que esté apagada no tiene ningún costo. Una tercera, multiclavo. ¿Multiclavo a qué llamo? ¿Alguna vez se han cuestionado si yo tuviera todo en una sola clavo? O sea, si no sé, tengo todo en AWS o en Azure o en GCP y llega a pasar cualquier catástrofe. Se hackean en los servidores, pasa un maremoto, cualquiera de estas actividades que me lleve a que todo se pierda. Nosotros tenemos diversificado este riesgo. Tenemos segura la información. La pregunta que les dejo el día de hoy. Cuarta, descuentos por grandes volúmenes. Para explicar esto, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han inscrito a un gimnasio? Cuando uno se inscribe en un gimnasio, hay dos formas de inscribirse. O pago la mensualidad o pago la anualidad. Y por yo pagar todo por adelantado, me hacen un grande descuento. Aquí aplica lo mismo. Si yo me adelanto y hago un pago anticipado, puedo obtener un descuento y puedo ser eficiente contra cualquiera de otras ofertas que tenga en el mercado. Quinto, lineamiento y políticas. Esta es la que más me llama la atención. ¿Por qué? Porque como en todo lado, en todos los juegos, para mí estas son las reglas de juego. Yo debería definir desde un principio cuáles son las reglas de juego que yo puedo hacer en mi compañía. Si todo lo debo desplegar por código, si todo tiene que tener etiquetas. Son las condiciones iniciales de esto. Muchas veces los desarrolladores, los ingenieros, hacemos cualquier cosa por sacar toda producción o por ejecutar cualquier tarea y descuidamos el resto de las cosas. Donde tuviéramos esto bien controlado, tranquilamente podríamos encontrar una eficiencia del 20% adicional a lo que ya hemos hecho. Por último, y lo pongo abajo, porque lo llamo transversal, es la formación del equipo. Como todos sabemos, es muy importante estar en constante conocimiento, seguir estudiando. Si yo como financiero conozco de tecnología, si yo como experto de tecnología conozco de finanzas, tranquilamente yo puedo conocer y saber qué estoy haciendo y encontrar eficiencias cada vez de que yo encuentre un hallazgo donde pueda mejorar algo para la compañía. Ahora bien, ¿qué no es negociable? En una relación, en un matrimonio, ¿qué no es negociable? La primera, la administración de la solución migrada. ¿A qué llamo yo con esto? Muchas veces nosotros desplegamos o por el afán de hacer algo en producción, corremos y descuidamos todo lo que hicimos. Entonces, no controlamos lo que hicimos, no monitoreamos lo que hicimos, no podemos controlar y administrar todo esto. ¿Qué me pasa con esto? Un error común es esto, que los equipos no sabemos de qué estamos despilfarrando o estamos gastando mucho dinero donde no podemos tener el control, ni sabemos qué tenemos instalado. Un segundo, el recurso sin tags. Lo dije ahorita, los tags son muy importantes. ¿Por qué? Porque me permite tener una administración centralizada de toda la información, de todos mis servidores y de todos mis servicios. Como un dato curioso, les puedo contar de que la gran mayoría de proveedores de cloud permiten el taggeo de todos los recursos que tienen. Entonces, esto es una ventaja que nos puede brindar y que deberíamos de utilizar. Tercero, el desconocimiento de la solución. Importante, no está mal no saber. Pues yo no me las sé todas, ustedes no se las saben todas y eso no está mal. Pero cuando yo hago algo, debería saber como mínimo qué estoy haciendo, cuánto cuesta, qué impacto tiene. ¿Para qué? Para que yo pueda tener el control de esto, la administración de esto. Con base en esto, saber qué impacto tiene dicha actividad que estoy ejecutando. Cuarto, el egoísmo entre los equipos. Como todas las relaciones, yo puedo estar con mi pareja y mi pareja dice hacia el norte y yo hacia el sur. Y jalar por partes independientes. Entonces, si existe un egoísmo entre los equipos, entre finanzas, tecnología, comercial, cualquier otro equipo que queramos agregar, no vamos a ser productivos, no vamos a ser eficientes. Cuando trabajamos en equipo, logramos de que buscamos en conjunto, somos eficientes, eficaces y somos una empresa innovadora. Quinto, la comparación entre proveedores. Entonces, últimamente, en estos últimos dos, tres años, cuando salió el boom de cloud, muchos de los proveedores que no operan en cloud han empezado a tener descuentos gigantes. ¿Por qué? Porque vieron de que se quedaron en la vanguardia. Entonces, cuando vemos esto, nosotros no podemos comparar cómo era un proveedor hace cinco años que no tenía esta presión a cómo lo es ahora. Entonces, yo no puedo comparar un proveedor que hace cinco años me vendía algo en mil dólares y a un proveedor que actualmente me vende lo mismo, pero en trescientos, por la misma necesidad de buscar la forma de cómo vender. Por último, los gastos innecesarios. ¿Qué son los gastos innecesarios? Son dichos gastos que yo ejecuto cuando estoy haciendo pruebas de concepto, de test. Entonces, muchas veces, la facilidad que nos da cloud es de construir en minutos, segundos, cosas muy rápidas para yo instalar y hacer pruebas y después eliminarlo. Pero muchas veces no lo hacemos. Entonces, al no hacer eso, lo que nosotros estamos cometiendo es un error. ¿Por qué? Porque estamos ejecutando algo, no estamos depurando, y nos cuesta cada recurso o cada actividad que hagamos. Entonces, lo importante de eso es tener control de todo lo que hacemos. Un caso de éxito de todo lo que les acabo de decir. Una compañía colombiana que se llama Rappi. Para los que no saben qué es Rappi, es una compañía de delivery donde tranquilamente es, por decirlo así, una de las más grandes de Latinoamérica que sirve para qué, para hacer domicilios de comida, de droguería, de farmacia, cualquier tipo de servicio que nosotros necesitamos en el día a día. Esta compañía con una sola acción logró optimizar el 90% de los costos de su compañía de tecnología con ayuda de AWS y de Finops. La pregunta que yo les hago hoy es, si Rappi lo hizo con una sola acción, ustedes se pueden imaginar nosotros cuánto podemos optimizar si hiciéramos varias de las opciones que les acabo de decir. Ya para terminar, ya para ir cerrando, la pregunta o la reflexión que quiero hacerles el día de hoy es, nosotros como compañía estamos utilizando de forma astuta las finanzas. estamos llevando de forma inteligente o estamos instalando de forma inteligente la tecnología. Pero la más grande pregunta que les hago el día de hoy es, nosotros como empresa ya tenemos el matrimonio entre finanzas y tecnología, ya logramos ese compañerismo entre las dos áreas que les acabo de mencionar. Muchas gracias. 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 Gracias.